Iniciamos esta noche, dice El único que puede hacer desorden Es el payaso Tirulí, eh Así ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? ¿Sabor? ¿Cómo? La tortuga Y de hermosa La blanquita ¿Cómo? 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 Es la verdad que en tus ojos Para mi banda poderosa Llegaré con tono de crisis del sabor Mi loco Sabor la muera Esta noche el amor más poderoso Dice El único que puede hacer desorden Así El único que puede hacer desorden ¿Cómo la bailan los camellosos? El canilloso Llegaron Chico Ferra, raza loca La mala de San Martín, la mapa Que los salude de mi vieja siempre contigo Hola ¿Cómo? 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 Se está grabando Así Para Junior Los traviesos de Santa Bárbara Rumoloya Escúchala No sé En la colonia El mirador Silano Y el chaparras Para el efectivo Negros Rubetín Cris Russell El palo Llegaro y Zora Para el rata Nelly Y ese es dicha más El nicho y el chimino Los niños locos y toda la Rosa loca, loca, loca Suéltalo Que sabe la rueda Que sabe la rueda Pásala Que, 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 que Que, que, que Que sabor, que sabor Pero que Sabor Así Baila los carnitos El carnito es detrás de la cumbia Cumbia más poderoso Escúchalo Cómo ser Así Oye, gallito, siempre contigo Desde Tehuyncingo, mi hermosa Que chula De regreso desde Tehuyncingo Así Hay unos huevos Más famoso Lo dijo el tupo lo confirmó La mujer dormida Paco recibe de por vida Un gran rosa loca Saca Felsman Pésime este pombo Llanowin y Casor El pato artilla Mi tupo y la coca Para el baño del barrio loco Saca Felsman Corazón famoso Dice Más poderoso Ven, 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 ven Sonido, sonido Para ello va a ser mayor lujo Israel El evento Ven, ven, ven Siempre Puro, vamos a la verga Cumbia 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 Doble S Doble S Doble S Baila la rubia Cumbia Cumbia Baila la bandera Poderoso Para el rubio Es chino Es campayaso Cumbia 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 Puro famoso A la verga Cumbia 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 Baila goza Como Dice Mi Jaime Guzmán Cumbia 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 Lo he dicho Lo he más demostrado Oye famoso Siempre contigo estamos Ese capo Micky Yález, hermanos amos llenos del barco Chavo, que saliste güiro y yoga, siempre, puro famoso a la verga, con suena así, y en la beca de justo hicieron, para la barra de San Benchito, Sarabia, Macallero, Pollo, esa noche champi, el famoso canasta, de la barra del Mercado Zapata, famoso de corazón, esa noche ya llegaron los motores, el barrio de la Magón, los motores Raza Loja, el Nacho Castor, para el barro Palmeón y el Cheo, Chucky, Marigüas, Lace, Macho, Chiquis, Borrego, Chavo y el Travieso, Raza Pata, Chilis, el Carmen y el Rayeto, los motores, la Raza Loja, Micky Yález, Micky Yález, Micky Yález, Micky Yález Sabroso, 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 sab Los tiernos del barrio Chevo, Salice, Guiloyota y siempre Puro famoso a la verga copa Y la bandera más perrota, oh rubio Que se canse la chaquetera rubio Y toda la doble esa doble aquella Mira que bonita banda nos acabas de traer Llegaron mis aijados, latosos, ley, raza loca Matizón, el malo, Rafa, amigo, yo, el comer, palomo Pintos, Diego, Yoni y el Zopi Para Alfamo y Godínez, el Tito, el Maza, Mariachi, el Pepe y el Tony Para el Mali, Mali, Pollo, Chapo, Martí, Fer El Vagueo, el Mario y el Tauro, el Tébol, el Tito, el Cris Para el Carca, Coco, Yoli, el Marisco y el Boco Y no tacharon claritas en banderas El Chari Primo y el Cajita Rica y el Cocor Esa noche la raza loca Lo ladroso lo escondigo Famoso Así Que sabe la rueda con Dorrito Se abrió la rueda Que sabor Que sabor Que sabor Pero que Sabor Cumbia Dice Cuándose Cumbia Y uestos Dice 4 Cumbia Mal Cumbia Cumbia ¡Chaparra!